La noche boca arriba. Escena número 2. Estaba yo en el piso tratando de abrir los ojos, mirando al cielo y a la vez a mi familia diciendo que la culpa fue de la mujer y peleándose con ella, así que me puse tranquilo al saber que no tuve la culpa de nada hasta que volví a cerrar los ojos. Escena 5. Escena 4. Escena 10. Escena 5. Escena 9. Desperté pegando un grito y mirando que todos estaban dormidos. Quise tomar agua para no volver a dormirme, ya que no quería volver a tener esas horribles pesadillas, pero no alcancé. Mis ojos se cerraron. Escena 8. Ya no olía lo mismo. Ni siquiera hacer plegaria, ya que no tenía nada ni muerte, era inevitable, hasta que por fin vi las estrellas. Escena 1. Era yo en mi moto con el atardecer del día pasando por debajo de los árboles en una calle sin tráfico con el cantar de los pájaros en una calle. Vi una reliquia, algo que me parecía muy familiar como si fuera mío, así que me quedé mirando fijamente ya que iba por el lado que me correspondía ir sin tráfico y con los semáforos en verde. Me distraje con la reliquia que era muy grande y colorida. Cuando volví a mirar al frente y vi que una mujer se tiró a la calle inconscientemente, frené la moto y me resbalé y sonó el grito de la mujer haciendo daño y haciendo muy poco de daño a ella. Lo que fue nomás unos rasgones. Escena 3. Abrí los ojos mirando las luces del hospital, que se me hacían infinitas, y cada vez se iban volviendo el azul del cielo y los árboles como si estuvieran en una selva, y desee estar dormido. Así que cerré los ojos y cuando los abrí estaba en la sala de urgencias, con un ser que iluminaba luz. Comencé a oler unos olores muy raros como a pantano y quedé dormido. Escena 6. Estaba corriendo todavía, viendo las estrellas de la noche, y me agaché un momento viendo las antorchas de los militares y sus aparatos. Sentí que me iba enterrando en el barro. La guerra florida ya había comenzado. Llevaba tres días y tres noches. Si pudiera llegar a lo profundo de la selva, tal vez los militares no me buscarían más. Unos militares inexpertos que no llevaban armas me atacaron. Alcancé a insertar el puñal en el pecho de uno de ellos, pero eran muchos, así que uno cogió un palo y me noqueó. Escena 7. Desperté por el movimiento de mi brazo que estaba enyesado, que una doctora me había acomodado. El señor de al lado me dijo que me tranquilizara, que solo era fiebre, que tomara agua, que así se me pasaba. Y al tomar agua recuperó la conciencia. La señora me metió una aguja muy larga, la lámpara se iba apagando poco a poco y yo me iba a dormir.